¡Hey! Konnichiwa Manofagas, aquí el Perkins, continuando con la sección de Road to the End para la temporada 4 de Danmachi, vamos a reaccionar al music video del ending número 5 y bueno, el contexto, bueno, si te has visto los anteriores videos ya sabrás de qué va todo esto, porque siempre te digo que te leas la descripción antes de continuar, así que si eres nuevo, si has entrado por aquí de casualidad y no tienes ni idea de qué es esto, la descripción, está todo el contexto de... de este pequeño rincón del canal, así que eso, vamos a escuchar el music video, este sí que tiene, el opening 5 no tenía, bueno, ya os conté, así que si por algún motivo no puedo meter la canción, no es por joder, es porque hay veces que no puedo meter la música porque la discografía asociada a la canción no permite que otros usuarios la suban a internet, pero hay otras veces que sí, ¿vale? o sea que si yo gano dinero con las visitas de ese video, la mitad o una gran parte va para ellos, pero como esto lo hago por hobby y no gano nada, pues... pero todo eso depende, todo eso depende si me dejo o no, yo espero que sí, empezamos en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! 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 los cuchillos, los cuchillos a mí me están haciendo daño, los cuchillos, joder, los cuchillos no me voy a llorar, no me voy a llorar porque me estoy aguantando las ganas de llorar porque porque no quiero llorar, simplemente porque no quiero llorar, pues ya está, linda canción los temas de esta temporada han estado de puto 10, de puto 10, así que gracias por verme y nos vemos con el último vídeo de la sección de Danmachi justo antes del capítulo final de esta maravillosa temporada 4, aunque bueno, si alguien me está viendo en el futuro lejano se está preguntando de qué coño me estás hablando, pues nada, cosas mías entonces, no pasa nada así que nada más, a cuidarse, adiós